Hola, ¿qué tal? ¿Cómo van transcurriendo los días? Hoy queremos hablar de que para escribir poesía, el otro día hablamos de la familia, que para escribir poesía no hace falta un gran motivo ni un gran tema. Se puede escribir un poema con casi cualquier cosa. Bueno, porque tenemos que repetir que no se escribe poesía con ideas, se escribe con palabras. Entonces, las ideas siempre son prejuiciosas. Siempre pienso que hay temas mejores que otros, que hay títulos mejores que otros, que hay cosas por las que merece la pena escribir y otras que no merece la pena, vamos, ni dedicarles dos palabras. Pero eso no es cierto. No es cierto porque no hay tema bueno ni malo. Hay un buen poema o un mal poema. Una buena utilización de las palabras para describir eso o una utilización mediocre. Vamos a leer un poema de Pedro Salinas, que es un ejemplo muy clarito de eso que estoy diciendo, porque él lo titula Underwood Girls, las chicas del Underwood. Quietas, dormidas están, las treinta, redondas, blancas. Entre todas sostienen el mundo. Míralas, aquí en su sueño, como nubes, redondas, blancas. Y dentro, destinos de trueno y rayo, destinos de lluvia lenta, de nieve, de viento, signos. Despiértalas, con contactos saltarines, de dedos rápidos, leves, como a músicas antiguas. Ellas suenan otra música, fantasías de metal, valses duros al dictado. Que se alcen desde siglos todas iguales, distintas como las olas del mar y una gran alma secreta. Que se crean, que es la carta, la fórmula, como siempre. Tú, alócate bien los dedos y las raptas y las lanzas a las treinta eternas ninfas contra el gran mundo vacío, blanco a blanco. Por fin, la hazaña pura, sin palabras, sin sentido. S, Z, J, I. Es realmente, las chicas, estas son las teclas de la máquina de escribir. Pero ¿habéis visto cómo describe? Las personaliza, ¿no? Son treinta, las va describiendo, te dice que sostienen. Esto es muy interesante, ¿no? Ellas sostienen el mundo. Porque, claro, son el soporte de las palabras. Con una máquina de escribir, ahora sería el teclado, el ordenador, ¿no? Pero se pueden fabricar palabras y escrituras. Entonces, este poema es una verdadera maravilla de esto que estábamos comentando. Primero, cualquier tema es válido para escribir un poema. Y segundo, justamente, es el instrumento que utilizamos para escribir. Entonces, es también un poema de la poesía. Tiene una doble lectura este poema. Pedro Salinas, Generación del 27, Español.